You ain't know this man is no one else, baby So take it You gotta be in my voice, I wanna try So say this, oh baby Dios me dio este corazón Sufrir y la deslativo en ti Debes estar en las palabras de mi amor Cuarto y quemarlo sin ti Oh, yes, oh baby Oh, yes, oh baby Oh, yes, oh baby